Muy buenas a todos, bienvenidos a Freakeando, episodio 3 con la Grisys Control, la semana pasada volvimos a hacer un 2-1 El porcentaje de victorias no está mal, pero vamos a ver si podemos esta semana hacer el 3-0, vamos a ver que tal se nos da Ok, vamos a ver que tal la primera mano, como siempre mano de Mulligan, aunque una pena que nos haya venido con algún mana más Y esta sí, esta nos la podemos quedar Vamos a tirarla a un donada profunda Y jugamos contra Holy Assassin Me ha molado el nombre Mana girado nuevamente Vamos a dejar mejor la montaña, así nos dejamos abiertos tanto para la doma como para contar el tiempo Y nos vamos a traer la torre y nos vamos a dejar Sí, el pantano encima Y vamos a bajar la torre del tirón Para empezar a aprovechar su efectividad Tenemos mana suficiente para en el quinto turno estar bajando a un misilis Vale, nos quita la torre, perfecto Me parece bien que se haya gastado el fin angustioso en eso, la verdad Y yo creo que aquí si bajamos a Jace Es un Esper, es un Esper Control, tiene toda la pinta Vamos a bajar a Jace Nos lo va a quitar de en medio Muy probablemente Pero así Hacemos que se quede girado Para poder bajar a un misilis Ok Tiene pinta, ¿no? De ser una... Ah, no Vale Super amigos Me da Que no lo sé de fijo Pero me da que sí Vale Pues Vamos a bajar a un misilis Y vamos a robar una carta Perfecto Damos turno Si tiene otro fin angustioso Ok Puntito de daño Ahí a un misilis Vale Y antes de que se acabe el turno Vamos a tirar de la habilidad de Jace Andamos bien de azul Así que yo creo que la isla Se va al garete Vamos a bajar la entidad congelada Vamos a darle Más uno Nuevamente tierra Y damos turno Hostias Vale Pues lo vamos a hacer así Y... ¿Qué hacemos? Perdemos a... No Aunque... Este sí Vamos a hacer uno de daño por ahí Y vamos a tirar de la habilidad de Jace Y otra entidad congelada Andamos bien de rojo Así que... Meh La planta debe ser mejor Prefiero Vale Un bombardeo galvánico Nos viene Muy bien Vamos a ver De todas formas Que nos robamos Con Jace Vale Vale Uf, atisbo de genio Pues entonces vamos a tirar la lectura de huesos Hay por aquí algo que vamos a aprovechar No parece Vamos a bajar otra entidad Y... Vamos a darle el más uno A Jace Y vamos a... A pasar Liliana Ok Joder Pues sí Vamos a parar aquí Vamos a tirar un bombardeo ahí Y nos vamos a quedar las dos Como yo creo Vamos a ver Que nos traemos Si está mi mano Y Chandra Ahí Vamos a hacer otro contar el tiempo Nos traemos a Chandra Y una cascada de azufre Vale Ahora Vamos a pegar Este aquí Y este aquí Y... Podríamos relanzar algo Pero no... En principio No nos interesa Así que vamos a hacer El menos dos menos cero Y vamos a ver Que nos juega Puede tener Declaración en piedra Que nos quitaría Que nos quitaría los dos horrores De en medio Puede transformar esta tierra Puedo hacer unas cuantas cositas Ahora mismo Vamos a ver Como... Como se lo... Como se las apaña Vale Se quita una de las criaturas De en medio Y ahora imagino Que transformará la tierra Eso es Ok Y pegará un Nixilis Claro Eso es Y nosotros En el siguiente turno Necesitamos Mana Nos lo ha dejado girado Vale Vamos a ver Vamos a ver Que nos podemos traer Me gusta Me gusta Aunque ahora mismo Lo que vamos a hacer Es esto Venga A tomar por culo Tamillo Y con Jace Vamos a tirar Un atisbo de genio Oh se me ha... Buah Que cagada Se me ha pirado Joder Cacho de mis play Que he tenido ahí No puede ser Bueno No pasa nada La verdad es que no No pasa nada La verdad es que no No pasa nada No pasa nada No pasa nada Tadak Sonido �� Usted El Tadak En verdad tenemos opciones, tenemos maneras de darle la vuelta a esto, la mano llena, este hombre solo tiene 3 cartas, vale, se quita un Nixilis, que tampoco es que nos deba preocupar. Y yo creo que de en medio nos vamos a quitar a... ahora mismo nos podemos quitar 2, los 2 nos los podemos quitar del tirón, que es lo que vamos a hacer, de hecho. Vale, pues dice que no, ok. Vamos a ver... Y yo no sé... Con esto le va a dar la criatura equipada, tiene las habilidades, vale. Vamos a darle el más 1 a esto, y vamos a darle a terminar. Y vamos a pasar turno. A ver... A ver como se lo monta, a ver que nos juega, vale. Vale, pues esto no me interesa en absoluto que entre, y no va a entrar. Así que ya puedes ir bajando otra cosa, si la tienes. Ok. Transforma la tierra. Muy bien. Y nos pegará, no. Prefiere pegar a Days. Parece... me parece muy bien. Y vamos a ver... Porque aquí podemos hacer... Siete y cuatro. Son... Once... Y dos... Trece. Trece. Tres. 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 Lo mismo me da, que me da lo mismo Vamos a ver, turno Tenemos algún bombardeo en el Se, sabe suficiente para quitarnos Si transforma las dos Muy bien Ojo, lias así, hijo mío Me parece que ya Ok Vamos a ver Por curiosidad Que nos viene Vale Y que más nos viene Por aquí Me da lo mismo ya, no voy a jugar nada Y finiquitao Bueno Ha costado un poquito Pero Pero no lo hemos quitado de encima Vamos a ver que tal se da la siguiente Ok, pues tenemos De primera mano Todo plagadito de manás No es mala mano, eh Con contar el tiempo Estoy por quedármela Espero que luego no vengan solo manás Porque sería una puntada La verdad Pero en principio Me la voy a quedar Vale Mal hecho Tendría que haber Vale Pues no he dicho nada Vamos a ver que tal se da Que ahora mismo tenemos muy buena mano, eh Vale Pues Nos vamos a quitar el manás rojo Y vamos a ver Que nos viene Vamos a traernos una doma Y vamos a traernos una montaña Bajamos el cenagal Y damos turno Un mazo con emerger Ok Hostias Hostias el amigo Que miedo, macho Que miedo, macho Calitas Vale Vale Me gustan las dos Me las voy a quedar No vamos a quitar No vamos a quitar a Calitas Del tirón Y vamos a dar turno Para siempre Y se trae a Calitas Again Y al po- Joder chaval Hostias Hostias Ahí me la he liado, eh Vamos a ver Vamos a ver No ¿Qué hace? Nos falta un maná ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué putada! Es una putada esto, eh Nada, es que es suya No hay nada que podamos hacer En principio Porque aunque hagamos esto Es que... Eh, hola Pero eso tiene que morir What the fuck Pues nada Joder Le ha salido súper rápido Y súper bien A nuestro oponente En fin Vamos a por la siguiente Bueno Parece que estamos saliendo Todo el rato Los primeros Lo cual No está nada mal Vamos a quedarnos Esta mano Está muy bonita Nuestro rival Spike Se está yendo Mulligan a Parla Vamos a empezar Poniendo rojo Verde Ok Vamos a bajar A la entidad Del tirón Y a ver Qué mazo Nos juegas Un Golgari Delirio ¿Verdad? ¿No? Muy bien Pues yo creo Que no vamos a enseñar Todavía el negro Y vamos a dar turno Aquí Ok Bueno Por este momento Lo hacemos así Lo siento Pero me lo has puesto A huevo Tenía que lanzarlo Sí o sí O sea que estamos Frente a un mazo De estos De fichitas Tiene pinta Vale Y más de lo mismo Ok Vamos a bajar La planta De tercentral Y bajar A Chandra Ahora mismo Me parece Tontería Así que Vamos a dar turno Vamos a ver Si con el atisbo Nos robamos Algún limpiamesas Ok Me parece genial Muy bien Ok Vale Pues ya está Ya me lo has dicho Todo Mazo combo Con Con nuestro amigo El caparazón Nantuco La cosa es Que se te va a ir Todo a la mano Me da a mí Sí Están muy bien Las dos Vamos a bajar Bueno Para empezar Vamos a tirar esto Y vamos a ver El mecatitán El mecatitán Nos puede venir bien Y la torre también Vale Ha tirado de cable Nuestro amigo Muy majo Muy bien Te lo juro Me sienta muy mal La gente que hace eso Tío O sea Tonco No No Eso no se hace Macho Te está saliendo mal La partida Pues tío Jódete Yo que sé Concede Dámela Sí De todas formas Iba a continuar Con la partida No No Voy a A dejar El vídeo Pero Es que Macho Es que lo hace Todo el mundo Y me parece Muy mal Arrolla Fabricar Uno Ok Vamos a ver A que se dedica Y aquí Podríamos tirar Una podredumbre O dejarnos Al meca titán Y lanzar Un bombardeo A la siguiente criatura Pero no Yo creo que Vamos a tirar La podredumbre Aquí Y vamos a dar turno Ok Y nos bajará El caparazón Que es lo que Tiene en la mano De acuerdo Pues vamos a hacer Que sacrifique Ya algún bicho Vale Y a ver Porque si le tiramos El bombardeo Se va a sacrificar A otro Ok Pues vamos a bajar Otra entidad Y vamos a pegar A veces juega A veces juega Mejor la IA Que los jugadores De verdad Y sé lo que estáis pensando Te vas a quedar Sin Chandra Sí Me voy a quedar Sin Chandra Pero la verdad Es que me la pela Un poco Porque está 6 Lo tiene Un poquito Chungo Muy bien Para ti Al final de su turno Vamos a ver Bloqueará Con el 1-1 Está claro Ok Vale Pues aquí Vamos a tirar El atisbo De genio Y finiquitamos Con la torre Y una partida Muy rapidita Nos ha salido Bastante rodado Y bueno Pues de nuevo Un 2-1 En fin Llevamos 3 episodios Un total De 9 partidas De las cuales Solo hemos perdido 3 Está claro El porcentaje De victoria Es bastante alto Un mazo Que os va a dar Un montón De moneditas Así que ya sabéis Aprovechar Copiarlo Funciona muy bien Y yo creo No lo sé Si la semana que viene Traeré Un nuevo episodio Con la crisis control O cambiaré de mazo Pero es que estamos Ya a puntito De que salga La nueva expansión Así que Ya veré Ya veré Como me lo monto Pero Pero estaros atentos Que la semana que viene Tenemos Tenemos continuación No sé si De nuevo Con la crisis control O traeré Otro mazo Que me haya sacado De la manga Espero que os haya Molado el vídeo Ya sabéis Dadle al like Suscribiros Y espero que Que la semana que viene Estéis todos Para ver el siguiente Hasta la próxima Chao Ahí va Pues me ha pasado Precisamente Lo mismito Que en el vídeo anterior Y no me podía ir No podía despedirme Sin desearos Una feliz entrada De año Un feliz año nuevo Espero que el 2017 Sea La repanocha Para todos vosotros Y lo mismo Y lo mismo que dije En el anterior Por lo menos aquí en España El día 5 de enero Vienen los reyes Espero que se porten Como Dios manda Que si habéis sido buenos Que espero que sí Yo creo que sí Os traigan un montón De regalitos Un montón de victorias En el juego Un montón de monedas Y lo mismo Desde aquí os mando Un abrazote Chavales Feliz 2017 Feliz año nuevo Y espero que lo paséis Genial en Nochevieja Un saludete Y un abrazo Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!